El historiador y escritor tirajanero Juan Quintana Rodríguez leyó el pasado viernes en compañía del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, el pregón conmemorativo de las fiestas de Santiago de Tunte 2015. He dedicado más de 30 años de mi vida a la profesión de enseñante y, por tanto, hablar en público. Pero nunca antes había sentido el cosquilleo estomacal cercano al pánico que me invadió desde el día que supe que sería pregonero. Por varios motivos. Porque hablar en tu pueblo, créanme, impone y mucho. En su discurso magistral, apoyado en un montaje fotográfico y plagado de alusiones históricas a la fiesta, la figura del santo y el camino peregrino de Santiago, también reivindicó el conocimiento y disfrute de la topografía natural y monumental de la caldera de Tirajana. La caldera no posee grandes obras hechas por la mano del hombre que les podamos ofrecer, sino humildes iglesias para el culto religioso. Pero sí posee auténticos monumentos hechos por la naturaleza que debemos reivindicar y dar a conocer, imitando aquella ilustre viajera de finales del XIX, Olivia Stone. El pregonero reivindicó dar a conocer los monumentos naturales hechos por la naturaleza en la caldera, como un símil de las fachadas de las catedrales que labraron los canteros medievales.